Clasificación A. Apto para todo público. En un sondeo con los padres de familia de los aspirantes a ingresar a Lujat, nos comparten su opinión acerca de este proceso. Reconocen que se siguieron los protocolos y seguridad ante la pandemia. Califica el presidente Andrés Manuel López Obrador como eficaz la jornada de vacunación. Alrededor de 100.000 trabajadores de la salud recibieron sin problemas mayores la vacuna de Pfizer. Concluye en Tabasco, segundo día de brigadas de vacunación en personal de salud. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional mantiene el cuidado de las medidas sanitarias. Reporta Secretaría de Salud un total de 305 nuevos casos de COVID-19 y 6 defunciones. Alcanza a la entidad los 48.144 casos confirmados. Quédate en casa. Inclusión e Igualdad marcaron el cuarto día de la aplicación del examen de admisión a la máxima casa de estudios de los tabasqueños. Un total de 894 jóvenes presentaron este día la prueba del Ceneval. Donde hay transparencia no debe haber corrupción, afirma el rector Guillermo Narváez Osorio al signar la UJAD un convenio de colaboración con el Sistema Estatal Anticorrupción de Tabasco. Convoca la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos al primer coloquio divisional de cuerpos académicos y grupos de investigación. Empresa 100% mexicana dedicada a la elaboración del café se mantiene ofreciendo esta tradicional bebida en la capital tabasqueña a pesar de la pandemia. Le invitamos a escuchar la reflexión de hoy con la profesora Aurora Frías en la opinión docente. En temas de ciencia y tecnología, factores emocionales pueden afectar la eficacia de vacunas contra COVID-19. En nuestra sección de cultura, arqueólogos bolivianos presentaron 15 piezas ceremoniales halladas en las ruinas de Tijuana Cú. Y en los deportes, Boca Juniors eliminado de la Libertadores por Santos de Brasil. Todo esto y más hoy en UJAD Noticias. Todo lo que debes saber. Hola, ¿qué tal? Les saludo con gusto y les doy la bienvenida a este espacio informativo UJAD Noticias. Todo lo que debes saber. Soy Bárbara Escalante y comenzamos con la información. Tras la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en el Hospital General de la Zona, número 2 en el municipio de Cárdenas, dos trabajadoras presentaron sintomatología relacionada con una posible alergia tras recibir la aplicación del biológico. Esto de acuerdo a información proporcionada por la Oficina de Representación Tabasco del Instituto Mexicano del Seguro Social. Una médico general de 27 años de edad y una trabajadora de 38 años de edad con categoría de auxiliar de higiene y limpieza presentaron síntomas como presión arterial alta, taquicardia y erupción cutánea, por lo que fueron trasladadas al área de observación del hospital, donde el personal médico valoró su estado de salud y brindó la atención médica necesaria. Ambas se encuentran conscientes y estables, afirmó el IMSS, mientras que la inoculación del personal continúa de forma ordenada. Concluye el segundo día de la aplicación de vacunas contra COVID-19 en la entidad. Aquí los detalles. Tabasco continúa con las brigadas de vacunación anti-COVID-19. Desde muy temprano, el personal de salud que atiende a pacientes con el virus del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graja en Casasuz Recibieron dicha vacuna como parte del protocolo establecido por las autoridades. Médicos especialistas, generales, enfermeras, enfermeros, camilleros e incluso personal de limpieza de las áreas en donde se atiende a pacientes con coronavirus fueron vacunados durante el segundo día. El proceso es debidamente vigilado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional para que todo se realice de manera ordenada y cuidando las medidas sanitarias. Cabe destacar que el personal de salud primero tiene que pasar por un filtro donde corroboran el horario establecido para ellos. Posteriormente, pasan al proceso de vacunación en donde les dan las indicaciones. Después de aplicar la vacuna, el personal es observado durante 30 minutos para determinar si tiene una reacción alérgica. UJAT Noticias. La Secretaría de Salud de Tabasco reportó este jueves 14 de enero que la entidad alcanzó los 48.144 casos confirmados de COVID-19 y 3.383 defunciones. De acuerdo al comunicado técnico diario, hay 2.347 personas activas al virus, 37.870 se han recuperado y 292 se encuentran hospitalizadas. En las últimas 24 horas se confirmaron 305 nuevos casos positivos y 6 defunciones. La dependencia detalló que en las últimas 48 horas se registraron 4 defunciones y 2 defunciones corresponden a decesos de días anteriores. Es por ello que la Secretaría de Salud insistió en su llamado a los tabasqueños para que sean más responsables y atiendan las indicaciones de las autoridades sanitarias y evitar el aumento de contagios. Le reiteramos en UJAT Noticias, sea parte de la solución. Quédese en casa y utilice por favor cubrebocas. A pesar de la pandemia, una empresa 100% mexicana que se dedica a la elaboración del café continúa ofreciendo esta tradicional bebida con las medidas sanitarias. Es la historia de hoy. Sin bajar la guardia ante la pandemia, con una filosofía de trabajo que se resume en su eslogan Un sorbo nos conocerás, dos jamás nos olvidarás. La cafetería El Pescador continúa ofreciendo a sus clientes el sabor, aroma, color y cuerpo de esta tradicional bebida. La filosofía de café El Pescador, un sorbo nos conocerás, dos jamás nos podrás olvidar. Así es, desde que nuestro cliente prueba la primera taza de café, ellos pueden sentir el sabor, la acidez equilibrada, pueden sentir ese cuerpo y el aroma que les atrapa. Y bueno, ellos una vez que los prueban, no dejan de regresar a comprar y consumir nuestro café. Una de las encargadas de atender esta empresa 100% mexicana, Vicky del Carmen Méndez Rodríguez, quien ya padeció la enfermedad que provoca la COVID-19, no deja pasar la oportunidad de enviar dos mensajes, uno a los empresarios y otro a sus clientes. Bueno, pues a todos nuestros compañeros empresarios, microempresarios, yo les aconsejo que no bajen la guardia, que sigan luchando, que se aferren, que mantengan sus productos, sus mercancías, su calidad en todo, que lo mantengan, que se esmeren en el trato a los clientes y sobre todo que mantengan el protocolo, el protocolo de salubridad, lo que es usar el gel antibacterial, el checar las temperaturas, guardar la distancia, mantener el tapete clorado, el limpiarlo, si es restaurante, limpiar las mesas, las sillas y pues mantener todo en orden y en limpieza total para pues cuidar a nuestros clientes, limpiar los billetes y monedas, porque de esta manera pues nos cuidamos y cuidamos también a nuestros clientes. Sobre las características que hacen singular este negocio ubicado en la avenida 27 de febrero, casi frente al Instituto Juárez, Vique comentó que el pasado mes de noviembre cumplieron ocho años de permanecer en este mercado, dedicados al tostado, molienda y café de altura Coatepec, Veracruz y orgánico de Chiapas y a pesar de la pandemia han logrado salir adelante. Soy una integrante de esta empresa Café del Pescador, que surgió hace ocho años, hace ocho años ya cumplimos el 12 de noviembre, de estar laburando, de estar sirviendo a la comunidad tabasqueña, preparando tazas de café, preparando el tostado del café, la molienda y tratando de mantener una calidad en el café orgánico de Chiapas, en el café de Coatepec, Veracruz. Manejamos un tostado medio, siempre tratamos de conservar esa calidad, ese aroma, ese sabor en nuestro café para brindarles un buen producto para todos los tabasqueños. Cabe destacar que un sello distintivo que hace ameno y reconfortante el lugar son las frases de aliento que mes con mes van cambiando para motivar a sus clientes, además de contar redes sociales y con una pared en la que los visitantes extranjeros provenientes de países como Israel, Cuba, Japón, Francia y Estados Unidos, han dejado plasmados sus agradecimientos por una buena taza de café. Con información de Tomás Pérez, Imágenes Luis López, UJAT Noticias. Y vamos a revisar las condiciones climatológicas, y es que de acuerdo al servicio meteorológico, el Frente Frío número 26 ha abandonado el territorio mexicano, pero con ello llegó el 27, combinado con el evento de norte, propiciará en la región sureste bajas temperaturas y lluvias puntuales de 25 milímetros en diferentes puntos de la entidad. En promedio se esperan temperaturas mínimas de 19 y máximas de 24 en Tabasco. Así que la recomendación es, consuma por favor vitamina C o alimentos ricos en estas vitaminas para reforzar el sistema inmune. Le invitamos a informarse del ámbito universitario. La oportunidad de ingresar a esta casa de estudios la tienen todos. Es así que la inclusión y la igualdad se hicieron presentes durante el cuarto día de aplicación del examen de admisión a UJAT. La inclusión y la igualdad se hicieron presentes en el cuarto día de la aplicación del examen de admisión a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que en el marco de la pandemia por COVID-19 se realiza de manera escalonada en las diferentes sedes que se acondicionaron. Fue en la División Académica de Ciencias de la Salud, donde una estudiante con debilidad visual llegó para presentar su examen correspondiente, ajustándose a los protocolos preventivos para cuidar su salud y asignándole una profesora que le brindó todo el apoyo para dar lectura a las preguntas y darle tiempo a las respuestas, y al igual que todos los demás, estuvo bajo supervisión de personal del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior. Para este día también se programaron como sedes las Divisiones Académicas de Ciencias Básicas, Sociales y Humanidades y Educación y Artes, atendiendo de forma conjunta a un total de 894 jóvenes, quienes desde las 7 de la mañana atendieron las instrucciones y se ajustaron a las medidas sanitarias. Al igual que en días anteriores, se observó un ambiente ordenado, en donde los aspirantes a las carreras de psicología, químico-farmacobiólogo, derecho e idiomas pasaron el primer filtro, en donde se les tomó la temperatura, colocó gel antibacterial, se supervisó el uso de cubrebocas y dirigió a un aula para 10 personas para conservar la sana distancia. Para el viernes 15 de enero, último día de este proceso, se presentarán los aspirantes a las sedes programadas de 9 a 13.30 horas. UJAT Noticias. Hay mensajes y también avisos. La Dirección de Fortalecimiento Académico informa que a partir de este año, el proceso de recepción de documentos para participar en la convocatoria del programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente SDPET 2021 se llevará a cabo a través de la página web de la Universidad en la dirección electrónica convocatorias.UJAT.MX-SDPET. Para ello, los postulantes deberán tener a la mano el usuario y contraseña que utilicen como profesor. La convocatoria estará disponible del 14 de enero al 10 de febrero del 2021. En caso de deudas, de dudas, corrijo o comentarios, pueden comunicarse al correo esDPET.DFA.UJAT.MX. Por lo pronto, vamos a un corte promocional y enseguida regresamos. ¡Gracias! 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 Y los entrevistados coincidieron en tener la tranquilidad de que un organismo como el Ceneval les brinda certeza y confianza de que ingresarán los mejores evaluados, además de reconocer la calidad académica de la máxima casa de estudios. Hoy no, hoy el que tiene capacidad con esos Ceneval, bendito sea Dios que así sea, en todo lado, es una evaluación no de 10 sino de mil, porque eso es lo mejor que hay en una casa de estudios, donde vamos a preparar a nuestros hijos. Por ser una de las instituciones más reconocidas en lo que es el Estado, y ya tenemos, mi hija la mayor está igual estudiando en esta misma institución, en la misma máquina de medicina, y pues hemos visto que sí, son muy estrictos y son, como le dijera yo, pues tenemos la confianza que van a salir bien preparados. A la UJAT, porque es una de las mejores universidades, mi niña siempre desde que estaba en la prepa me dijo que ella quería estudiar aquí, pues estamos dando la oportunidad de que entre a una buena universidad, sí, es muy recomendada la verdad. Por otro lado, la UJAT ciñó un convenio general de colaboración con la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, veamos a los detalles. En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco estamos convencidos que donde hay transparencia no debe haber corrupción, en donde las cosas se manejan de manera clara y apegadas a las disposiciones legales, los niveles de esta deben ser bajos, afirmó el rector Guillermo Narváez Osorio, al signar el convenio general de colaboración con la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción Tabasco, el ID Moreno Calis. Al agradecer la confianza depositada en la UJAT por este organismo público, Narváez Osorio destacó que esta casa de estudios será un ejemplo de combate a la corrupción y aplicación de transparencia, como parte de los compromisos asumidos con este convenio, del cual emanarán acciones como el intercambio del mejor activo que tiene un país, que son sus jóvenes estudiantes, y así poder transformar la vida pública y administrativa del Estado. Sabemos la importancia de lo que está en juego, tenemos la voluntad de aportar a la cruzada anticorrupción que se está emprendiendo en los tres ámbitos de gobierno, y estamos convencidos que esto va a redundar en un mejor país, en un país ajustado al Estado de Derecho, con una mayor certidumbre jurídica, y que todo esto deberá de reflejarse en la calidad de vida de nuestra sociedad. Por ello, nos congratulamos de la firma de este convenio, habrá nuestra mayor disposición, le daremos puntual seguimiento, y aportamos lo más importante que tiene el Estado, que es el trabajo de sus jóvenes estudiantes. Al respecto de la firma, la Secretaría Técnica de la CESEA, el ID Moreno Calis, se congratuló por materializar la vinculación con la UJAT, alianza que dijo permitirá obtener mayores alcances de los objetivos del sistema anticorrupción, como la consolidación de políticas públicas de coordinación entre las instituciones del Estado y sus municipios para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas. Sin duda, la función académica que esta institución cumple es una de las principales vertientes para la prevención de la corrupción, por lo que agradezco y valoro la suma de voluntades y esfuerzos que hoy convenimos. Asistieron a este evento por parte de CESEA el presidente del Comité Coordinador, Neftalí Frias Díaz, el director de Asuntos Jurídicos, Miguel Ángel Cruz Jerónimo, la directora de Apoyo Ejecutivo, Erlinda Gómez Sánchez, y la coordinadora de Difusión Institucional, Gloria Cristel Priego Álvarez. Por parte de la UJAD estuvieron presentes el presidente de la H Junta de Gobierno, Jorge Alfredo Tomás Telles, el secretario de Servicios Administrativos, Jorge Membreño Juárez, el abogado general, Rodolfo Campos Montejo, la contralora general, María de los Ángeles Carrillo González, entre otras autoridades universitarias. Con imágenes de Valdemar Moreno, para UJAD Noticias. Por otro lado, la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos se encuentra lista para realizar el primer coloquio divisional de cuerpos académicos y grupos de investigación de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos 2021. En la búsqueda de establecer redes de colaboración con los sectores productivos y sociales de la región de Tenosique, la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos llevará a cabo el primer coloquio divisional de cuerpos académicos y grupos de investigación DAM-R 2021 a efectuarse los días 28 y 29 de enero a través del aula virtual UJAD y Microsoft Teams. La coordinadora de posgrado de esta División Académica, Victoria Aquino Bravata, da a conocer en qué consiste este acontecimiento. El propósito de este coloquio es que todos los cuerpos académicos y grupos de investigación de la DAM-Ríos puedan presentar al sector productivo o social, porque se está haciendo extensa la invitación a los líderes productivos y del sector social, para que ellos puedan escuchar y compartir los planes de trabajo, los proyectos que se están realizando al interior de los cuerpos académicos y grupos de investigación que además van a tener impacto en diversos sectores, sociales, públicos, privados. Este es el objetivo sobre todo. Acerca de quiénes pueden participar y hacia quiénes va dirigido, la investigadora comentó. Está pensado principalmente para los grupos de investigación y cuerpos académicos de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos. Pero ya tenemos algunos cuerpos académicos de otra división, que por lo menos tenemos uno que quiere participar y lo hemos incluido. Y se va a hacer la invitación a ciertos líderes del sector productivo para que escuchen los planes y las líneas de investigación. Respecto a las temáticas y contenido de este primer coloquio, Aquino Bravata informó. Sí, sobre todo están en función de las líneas de investigación de los cuerpos académicos y grupos de investigación y estamos hablando de temas de salud poblacional, innovación de servicios y sistemas de salud, derechos humanos y grupos vulnerables, el impacto del aprendizaje mediante la investigación educativa, tecnologías alimentarias, el desarrollo tecnológico y estudio organizacional multidisciplinario. Son diversas las temáticas ya que va en función de las líneas de investigación de cada cuerpo académico y grupo de investigación. Para mayores informes, los interesados pueden consultar las redes sociales universitarias. Gerardo Vasconcelos, UJAT Noticias. Por otro lado, la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco impartirá un taller gratuito de ejercicios respiratorios para pacientes post-COVID-19. Con la finalidad de proporcionar a la ciudadanía conocimientos básicos de ejercicios de respiración para familiares recuperados de COVID-19, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco realiza de manera gratuita una plática informativa sobre la importancia de la rehabilitación en pacientes post-COVID y un taller para que las personas interesadas puedan aprender y aplicar actividades respiratorias. Así lo informó el director de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, Hugo Adrián Barjao Madrigal, quien destacó que por instrucciones del rector Guillermo Narváez Osorio, se organizó este taller en colaboración con el Centro de Rehabilitación Universitario, ante la pertinencia del tema de salud que vive, un repunte de pacientes positivos y hospitalizados. Creemos conformar un grupo de trabajo importante con la intención, de acuerdo a las instrucciones del rector, el licenciado Guillermo Narváez, de acercarle información a la ciudadanía. Esta es una convocatoria que hacemos desde la universidad para todas las personas, es para público abierto, se llevará a cabo el 27 de enero de 2021 a través del audio virtual y Microsoft Teams de la universidad. Logremos transmitir por TVUHAT, por RadioHAT y por los canales de YouTube de la universidad y de las redes sociales que tenemos. Barjao Madrigal agregó que la plática y conducción del taller estará a cargo del profesor investigador de la DAMSE, Pedro Iván Arias Vásquez, quien cuenta con una maestría en actividad física y salud y es además especialista en medicina de rehabilitación y del deporte, por lo que cuenta con una amplia experiencia. Esta plática informativa y taller se transmitirá en vivo a través de TVUHAT a partir de las 17 horas este 27 de enero. Por lo pronto vamos a un corte promocional y enseguida regresamos a UHAT Noticias. ¡Ay, ahorita! ¡Ahorita! 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 ¡Ahora! No dejes al último lo que puedes hacer ahora. Para votar en las elecciones más grandes de la historia tienes que tener tu INE actualizada. Tramítala o actualízala. El último día es el 10 de febrero de 2021. Te vamos a cuidar. Ven con cubrebocas. Contamos todas, contamos todos. INE. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto. Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada. Tribunal Electoral. Inme la Ocata, Nahuatil, me te inquieta, todavía inmase, barceladme, se me vota el pocaíta. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos LGTB y Co. Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El gobierno de la Cuarta Transformación garantizará que todas y todos recibamos la vacuna contra el COVID-19. Y en Morena pondremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas y que éstas lleguen a cada rincón del país. Parejo, sin distinción social, sin influyentismo y sin corrupción. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México. ¿Entonces qué? ¿Te vas a seguir haciendo? ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos... Sí, esos. ¿Sigan haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas? ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante? Mientras estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos... De una vez te digo... Que yo no. Pásate a la izquierda. Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado. En Morena estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la Cuarta Transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad. En el barrio y en el campo. Con millones de manos, mentes y corazones. Este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. Morena. Morena nos prometió que iba a barrer de arriba hacia abajo y lo cumplió. Barrió con ahorros de México. Barrió con los medicamentos. Barrió con las estancias infantiles. Barrió con los apoyos para el campo. Barrió con el empleo. Barrió con los programas de apoyo a las mujeres. Barrió con todo. Morena es una desgracia para México. PRI, el partido de México. Estamos de regreso en UJAT Noticias. Todo lo que debes saber. Vamos ahora a conocer la opinión docente con la maestra Aurora Frías. Hola, ¿qué tal amigos de Tebucat? Les saluda su amiga Aurora Frías. La sociedad para traspasar las barreras temporales necesita de las nuevas generaciones. Porque es en estas donde reside la válvula para garantizar los puentes adecuados y fortalecidos hacia el futuro. Un futuro que se construirá desde el presente. Es decir, desde las expectativas y los compromisos que se asuman desde las etapas tempranas de la vida. Es así que las nuevas generaciones, nuestros niños y nuestros jóvenes juegan un papel esencial en trazar las direcciones que debe tomar el futuro a mediano y a largo plazo. La juventud tiene entre sus manos la responsabilidad de darle preservación a la humanidad porque son agentes de cambios en lo social, en el desarrollo económico y en el progreso de la sociedad. Los jóvenes representan un recurso humano trascendental para toda sociedad. Existe un binomio que debe ser indisoluble. Me refiero a la juventud y a la educación. Y es que en esta etapa de la vida donde se van construyendo los conocimientos formales y académicos que aplicarán en su adultez, contribuyendo así al desarrollo de la sociedad a la que pertenece. La escuela forja al niño y al joven gracias a sus estructuras de conformación del conocimiento. La escuela es, además, el lugar que por excelencia y por consenso social le otorga identidad a la juventud. Le proporciona las herramientas para trazar las rutas del éxito en su andar, beneficiando no solo a él mismo, sino al resto de la sociedad en la que convive. Bien, como lo señala el sociólogo y religioso Juan Bosco, ustedes, los jóvenes, son los responsables de su propio futuro. Y a partir de esa responsabilidad es que es importante valorar y revalorar a los jóvenes que están tejiendo sus rutas profesionales, como los aspirantes a ingresar a nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Esta semana se inició el ciclo de exámenes de admisión, donde miles de jóvenes están buscando un espacio para poder estudiar diversas disciplinas y con ello alcanzar sus éxitos profesionales. En ese sentido, los demás miembros de esta sociedad tabasqueña reconocemos el esfuerzo, pero sobre todo el interés de los jóvenes por ser parte del desarrollo, principalmente de nuestro estado tabaco y, claro, de nuestro país México. Este interés para la continuidad de la educación formal se refleja en la amplia participación de los jóvenes durante esta semana en las diversas divisiones académicas de nuestra universidad. La educación superior es la posibilidad de construir las bases fuertes para ejercer el trabajo profesional que demanda el espacio y el tiempo donde reside. Investigaciones recientes definen a la universidad como la puerta de entrada a la idea de ser alguien en la vida. Es entonces la UJAC un espacio universitario que genera aspiración a la juventud tabasqueña. La universidad, según los indicadores de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, continúa siendo una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los jóvenes, siempre que la educación superior se acompañe de otras mejoras sociales como el acceso al trabajo, a los sistemas de salud y la atención a la violencia. Ese es el reto que tienen tanto las universidades como los gobiernos para trabajar en conjunto y así poder ofrecer a las nuevas generaciones condiciones de vida tanto estables y sobre todo de crecimiento. Y en este contexto de aspiración en los jóvenes, vale la pena que todo lo que integramos la sociedad de tabaco repensemos y revaloremos la función social que tiene la universidad, que también reconozcamos los aportes que ésta genera al desarrollo y crecimiento de la sociedad tabasqueña. En tanto, vaya un reconocimiento a los jóvenes que aspiran a ser agentes de cambio apostándole a la educación superior. Enhorabuena. Nos vemos hasta la próxima y recuerden que la cultura nos da identidad. Vamos ahora con información nacional y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó el inicio de la jornada de vacunación como eficaz, a referir que no se registraron problemas mayores y destacó la logística de las Fuerzas Armadas que permitió la vacunación de alrededor de 100 mil trabajadores de la salud. En la conferencia mañanera, el mandatario federal reiteró que el propósito es vacunar a todos los médicos y enfermeras de hospitales públicos y privados que contienden COVID-19, para lo cual ya se está en comunicación para obtener los padrones. El día de hoy vamos a informar sobre la jornada de vacunación de ayer, que fue muy eficaz, se avanzó mucho, no se tuvieron problemas mayores. En la tres, ¿verdad, Carlitos? Fue una estrategia de distribución de la vacuna en todo el país. Ayudó mucho en la logística, en la transportación, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa y ya están las vacunas en los hospitales, COVID. Ayer se vacunó a cerca de 100 mil médicos, enfermeras. Se venían vacunando en promedio cuatro mil 500 personas y ayer fue un día especial. Hoy va a ser lo mismo, se tiene pensado terminar viernes, sábado, el fin de semana para recibir de nuevo el martes otra cantidad de dosis de la vacuna Pfizer. Ayer se va a ser de más de 400 mil vacunas y así les recuerdo que terminando de vacunar a los médicos, enfermeras, trabajadores de hospitales COVID en el país, que son los que están atendiendo a los enfermos y salvando vidas desde hace bastante tiempo. Vamos ahora con Gaby Pérez que nos va a hablar sobre ciencia y tecnología. ¿Qué tal, Bárbara? Les sugiero que tengan cuidado en el uso de sus computadoras y contenidos web, ya que este troyano es una gran amenaza. Vamos a los detalles. Cibersecurity Ventures estima que para el 2021 los costos por daños causados por ransomware a escala global sean de 20 mil millones de dólares. Es una gran amenaza con la que empresas privadas, estados y gobiernos lidian actualmente, pues delincuentes capturan archivos informáticos para luego pedir un rescate, explicó Adrián Hutzik, gerente de Ciberseguridad de Telecom Argentina. Para enfrentarlo corresponde a la infraestructura de las empresas en donde localicen problemas o debilidades y la microsegmentación. Pareciera una película, sin embargo, la opinión de los científicos resultó ser que sería dañino contener la inteligencia artificial. Aunque es necesaria, es potencialmente peligroso. Adelante con los detalles. Actualmente, los propios científicos están advirtiendo de los peligros en las máquinas superinteligentes, las cuales podrían ser incontrolables. El problema de la contención es incompatible. Es decir, ningún algoritmo puede encontrar una solución para determinar si una inteligencia artificial produciría daño al mundo. Además, los investigadores demuestran que es imposible que ni siquiera sepamos cuándo han llegado las máquinas superinteligentes. Porque decidir si una máquina exhibe una inteligencia superior a la de los humanos está en el mismo ámbito que el problema de contención. Con la finalidad de que los usuarios puedan reducir el packing de perfumes, una aplicación permitirá que los usuarios combinen sus fragancias preferidas. Veamos los detalles. Nino Perfume es un dispositivo que, sincronizado con una app con inteligencia artificial, permite seleccionar entre tres fragancias distintas incluidas en un mismo recipiente. Pretende revolucionar el mercado de las fragancias y personalizar por completo el producto de los usuarios. La startup señala que, a pesar de que se hacen grandes esfuerzos para diseñar un frasco de perfume premium, usando lo mejor de la tecnología, eso es secundario. Ya que lo más importante es el valor de las fragancias y efecto en cada persona. Además, señalan que Nino es 100% vegano y las fragancias que ofrecerán son libres de eftalatos, parabenos y sulfatos. Están formulados para que se fusionen. En temas de ciencia, investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias Los expertos han acumulado clones y variedades con 700% más en rendimiento y 20% más de calidad respecto a las tradicionales y que cumplen con los requerimientos que demanda la industria de frituras. Las técnicas de mejoramiento han logrado rendimientos de 50 a 70 toneladas por hectárea y una calidad industrial en banda de 94-98%, explicó el investigador del INIFAP, Julián Víctor Magallanes González. En México hay un promedio de 8.000 productores de papa, de los cuales unos 2.000 están en el Estado de México. Es interesante saber que las emociones pueden afectar al sistema inmunológico, aunque es consecuencia de la pandemia y de los confinamientos. Veamos qué es lo que sucede. Los factores estresantes emocionales pueden afectar el sistema inmunológico de una persona, afectando su capacidad para protegerse de las infecciones. Annalise Madison, de la Universidad Estatal de Ohio, afirmó que la pandemia tiene un componente de salud mental preocupante, causa ansiedad y depresión, entre muchos otros problemas relacionados. Duny Sawadogo recibió el premio Haran B como promotora de mujeres universitarias y científicas y del proyecto La Mujer y la Ciencia en su país. Veamos. La organización de los premios también ha destacado su lucha contra el tráfico de medicinas falsas que perjudican fundamentalmente a los más vulnerables, como son las mujeres y los niños más pobres. El premio será entregado por SAR, Doña Teresa de Borbón, dos Isilas, presidenta de honor de Haran B y Nicolás Hombre, director general del grupo Pierre Fabre en España. Y el acto tendrá lugar el próximo 4 de marzo de forma virtual. Hasta aquí las actualizaciones en Ciencia y Tecnología. Regresemos con Bárbara Escalante. Vamos a un corte promocional y enseguida regresamos. Debido a la presencia de COVID-19 en el mundo, se nos ha recomendado a todas y a todos que nos quedemos en casa para evitar contagios. Sin embargo, muchas niñas, niños, jóvenes y adultos se ven obligados a dejar sus hogares e incluso sus países para escapar de la violencia y la persecución. Durante el viaje, ellas y ellos viven peligros, temores, cansancio, hambre, sed y rechazo. Con la pandemia, ha aumentado las dificultades que enfrentan las personas refugiadas y migrantes. Y a pesar de que como tú y yo tenemos derecho a la vida, la salud y el desarrollo, actualmente para ellos es más difícil quedarse en casa o ir al médico, ya que tuvieron que dejarlo todo. Todas y todos podemos ayudarles acercándoles nuestra solidaridad al mismo tiempo que mantenemos una sana distancia. Al respetar y apoyar a las personas refugiadas y migrantes, estamos ayudando a que encuentren el camino hacia un futuro digno y sobre todo a que tengamos un mundo más saludable. Para más información, consulta www.acnur.org La UJAD y la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco invitan a familiares con pacientes o personas que hayan padecido COVID-19 a la plática informativa. La importancia de la rehabilitación en pacientes post-COVID-19 y el taller Ejercicios Respiratorios en Pacientes Post-COVID-19 impartido por el especialista en medicina de rehabilitación, el doctor Pedro Iván Arias Vázquez. Miércoles 27 de enero, 17 horas, en vivo desde los estudios de TV UJAD, por el aula virtual UJAD, Microsoft Teams y Facebook Live. Legado UJAD, Estudio en la Duda, Acción en la Fe. Ante el retorno a las actividades bajo nuevas normas de convivencia social por el COVID-19, lo más importante es realizar fuera de casa actividades realmente necesarias. ¡Se parte de la solución! ¡Quédate en casa! Estudio en la Duda, Acción en la Fe. Esta semana en Cultura Geek, las convenciones, los eventos que reúnen a una gran cantidad de fanáticos. Grisel y Kimberly nos hablan sobre convenciones. En la charla, nuestros invitados nos platican de la Expo Taku, Sebastián y sus datos curiosos del Comic Con de San Diego. Y en Ponte Geek, les presentaremos tres documentales que abordan este movimiento. Cultura Geek, estreno, domingo, 20 horas, Legado UJAD, Estudio en la Duda, Acción en la Fe. No dejes que el semáforo vuelva a rojo. En estos días, actuemos con plena responsabilidad para evitar contagios. Si tienes síntomas como dolor de garganta, tos, fiebre, acude inmediatamente al hospital o al centro de salud más cercano. Recuerda, el cuidado es personal, pero nos beneficia a todos. Legado UJAD, Estudio en la Duda, Acción en la Fe. Ya de regreso con más información a UJAD Noticias. Si le dijeran que están desarrollando una aplicación que es un probador de ropa virtual, ¿les creería? Veamos la siguiente nota. La pandemia originada por el COVID-19 ha afectado la economía de todo el mundo, pero también ha acelerado la innovación tecnológica debido a que cada día hay nuevas aplicaciones y usos para las cosas. Con el propósito de satisfacer las necesidades de los compradores de ropa, se está trabajando en una aplicación que permitirá a las personas escanear su cuerpo con su celular, el cual consiste en tomar dos selfies e ingresar los datos como altura, edad, peso y género, lo que creará un avatar en 3D con las medidas corporales precisas y así se podrán probar la pieza de forma digital. Con esta herramienta que podría entrar en funciones durante este 2021, se busca evitar las devoluciones y de paso ahorrar en combustible por parte de los repartidores, bolsas y energía de producción. De esta forma, la aplicación se podría considerar amigable con el medio ambiente. Es por ello que se está impulsando los probadores virtuales, empresas ya trabajan en el desarrollo de esta tecnología que lleva como objetivo la satisfacción de los usuarios y al mismo tiempo aprovechar la realidad virtual. UHA Noticias. Vaya, está interesante. Vamos con más y es que ya está con nosotros Miguel Ángel Pérez en la sección de Cultura. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya es jueves y estamos preparados para llevar hasta sus pantallas todo lo que corresponde a la información cultural. Vayamos a la efeméride de hoy. El 14 de enero de 1920, nace el compositor y cronista Salvador Chava Flores, cuyos temas reflejan la idiosincrasia del mexicano. Fue creador de un singular estilo. Sus más de 200 temas le valieron que el público lo llamara el compositor festivo de México, el cronista musical de la ciudad, el folclorista urbano de México y el compositor del barrio. En Noticias del País, fíjese usted, una triste noticia para este gremio cultural, ya que la historiadora y crítica de arte, Berta Taracena, falleció el pasado 9 de enero a los 96 años. Sin duda, una gran vida dedicada al arte. Entre sus múltiples publicaciones, destacan libros sobre Diego Rivera, Angélica Belov, Vladimir Cora, Leopoldo Flores, así como Estética del Arte Mexicano en el Tiempo. Era presidenta vitalicia honoraria de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. Descanse en paz, esta gran mujer de las artes mexicanas. Pasando a más noticias del país, el Museo de la Mujer de la Ciudad de México te invita a la conferencia Maternidad, Muerte y Escritura, Simone de Beauvoir, que se realizará en conmemoración de su natalicio y será impartido por la crítica cultural feminista y profesora de literatura, la doctora Lucía Melgar. No te la pierdas el día de mañana, 15 de enero, en punto de las 18 horas, a través del Facebook Museo de la Mujer México. Más, si deseas interactuar, deberás registrarte al correo proporcionado en pantalla, indicando el nombre del evento, tu nombre completo y número de teléfono. En Noticias del Mundo, arqueólogos bolivianos presentaron en un acto oficial las 15 piezas ceremoniales que hallaron en las ruinas preincaicas de Tijuana, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La mayoría son de cerámica y se calcula que pertenece al siglo IV. Tijuana fue cuna de las culturas líticas más longevas del mundo que se extendió 15 siglos, desde el 400 a.C. al 1172 d.C. Ahora se considera el sitio arqueológico más importante del país. ¿Conoce usted Tanger en Marruecos? Veamos por qué se considera uno de los pueblos más impresionantes y coloridos del mundo. Con una grata vista y una impresionante historia de 500 años, podemos apreciar el legado cultural del pueblito llamado Chebs Chawen, que se encuentra cerca de Tanger en Marruecos. Famoso por estar pintado casi totalmente en distintos tonos de azul, siendo uno de los pueblos más impresionantes y coloridos del mundo. Este pueblo de tan solo 40.000 habitantes fue fundado por un mula en el siglo XV. Fue ampliada por los judíos y musulmanes que le dieron ese aire de pueblo andaluz. Si usted se pregunta, ¿por qué el tono azul? Pues fue pintado así por los refugiados judíos, quienes pensaban que este color ahuyentaba a los mosquitos. UJAT CULTURA ¿Cómo lo ve? Bastante interesante, ¿no? Por último, ¿sabía de autoras que tuvieron que usar seudónimos masculinos para sus obras? Pues hay un proyecto brasileño en busca del reconocimiento de aquellas mujeres. Veamos la nota completa. El proyecto brasileño escrito por una dama busca reconocer el trabajo de autoras que no fueron tratadas bien por la historia y tuvieron que usar seudónimos masculinos. Este proyecto busca la reimpresión de los libros con los nombres reales. Escritoras como Marianne Evans con la novela Middle Arch, un estudio de la vida de provincia considerada como una de las mejores obras de la literatura inglesa o el caso de Amandine Dupont que tuvo que firmar como George Hunt y muchas más. Este proyecto ayuda a dignificar el trabajo de estas autoras y a reinscribir la historia. UJAT Cultura Esto ha sido todo por hoy en Cultura. Siga nuestra cuenta Cultura UJAT en todas nuestras redes sociales para estar atento a todo nuestro contenido. Soy Miguel Ángel Pérez y regreso micrófonos al estudio. Muchas gracias Miguel Ángel Pérez y de la Cultura nos vamos a los deportes pero con Miguel Ángel Santiago. Muchas gracias Bárbara. Sin utopía la vida sería un ensayo para la muerte. Quieres ser parte de las elecciones representativas de la universidad donde participa en competencias a nivel estatal y nacional les presentamos una cordial invitación. Acompáñenme a ver. Eres estudiante de la UJAT practicas taekwondo tienes el grado de cinta roja o cinta negra te gustaría formar parte de la selección representativa de nuestra universidad competir en la Universidad Nacional 2021 del Conde que es el órgano máximo del deporte estudiantil universitario es momento que te acerques ya con un servidor o al centro de fomento donde se te va a informar todos los requisitos necesarios para formar parte de la selección de taekwondo de la UJAT intégrate ya Si las condiciones lo permiten muy pronto serán todos los preselectivos acércate al centro de fomento al deporte o sigue sus redes sociales que aparecen en pantalla Boca Juniors eliminado de la Libertadores por Santos de Brasil aquí la nota La final de la Copa Libertadores quedó definida el Santos de Brasil golió 3 a 0 a Boca Juniors en el marcador global anotaciones que llegaron en el partido de vuelta de la semifinal que se jugó en el estadio Villa Belmiro Todo el mundo esperaba una final argentina sin embargo los brasileños se impusieron con su yogo bonito los naranjeros de Hermosillo se llevan el segundo de la serie ante Sultanes aquí la nota completa Nico Vázquez conectó imparable el cierre de la novena entrada para remolcar a Isaac Paredes con la carrera que le dio a los naranjeros un dramático triunfo 2 a 1 sobre Sultanes y puso al equipo de Hermosillo adelante 2 a 0 en la serie semifinal de la Liga Mexicana del Pacífico Vázquez tenía tres ponches en el partido pero disparó por turno imparable al izquierdo que dejó tendido en el terreno de juego al equipo regiomontano la jugada defensiva del juego se presentó en el cuarto episodio con Carlos Muñoz en las bases Corney Hawkins conectó batazo que Norberto obeso atrapó pegado a lo profundo del jardín izquierdo para terminar el inning en la séptima entrada Rodolfo Amador conectó con una línea de hit al prado derecho que parecía un limpio doble pero al doblar por la primera trastabilló y se cayó antes de llegar a la intermedia donde fue puesto out con tiro de Paulo Orlando para Tito Valenzuela el pitcher ganador fue Heriberto Ruelas en labor de relevo la derrota fue para el cerrador Jeff Johnson quien entró desde la octava para permitir el par de carreras Naranjero sigue invicto en el estadio Sonora al ganar los cinco juegos disputados hasta ahora incluyendo la serie de playoff contra los venados de Mazatlán esto por hoy la información deportiva agradecemos el foro de su atención regresamos contigo Bárbara muchas gracias Miguel Ángel vamos con más información internacional Cuba está enfrentando el mayor rebrote desde marzo del año pasado autoridades cubanas dieron a conocer el cierre de escuelas la paralización del transporte público y la cancelación de eventos culturales en varias provincias mientras enfrenta el peor rebrote por COVID-19 desde el inicio de la pandemia en marzo autoridades reportaron esta semana 550 pacientes diagnosticados con el virus marcando un récord de contagio por sexto día consecutivo mientras que han registrado más infecciones en los primeros 12 días de enero que en todo el mes de diciembre además Francisco Durán epidemiólogo cubano dijo que deben trabajar intensamente y cerrar filas ante este rebrote las autoridades sanitarias señalaron que la nación isleña sostiene que recortó drásticamente los vuelos desde Estados Unidos y otros países porque no siguieron los protocolos de higiene como la cuarentena y en gran parte son responsables de esos incrementos UJAT Noticias y ya nos vamos muchas gracias por su confianza pero sobre todo por su preferencia a nombre de quienes realizan este noticiero nos vemos el día de mañana con más información soy Bárbara Escalante hasta luego Atención Comunidad UJAT la Coordinación General de Servicios Médicos de la UJAT atenta a la salud de la población universitaria derecho a diente y en general orienta con las siguientes recomendaciones para enfrentar responsablemente la pandemia del COVID-19 Si eres portador de coronavirus para prevenir el contagio no comparto utensilios personales toallas vasos platos cubiertos y cepillo de diente si sale a espacios comunes o entra alguien a la habitación póngase el cubrebocas y use la mascarilla recomendada lávese las manos al salir limpia a diario las superficies que se tocan a menudo baño o inodoro con cloro diluido en agua